Saludos, te recorras y bienvenidos a otra parte más de la guía de Crash Bandicoot 3 y hoy vamos a los niveles que nos quedan ya, Mad Bombers, Bug Light y a Port Cortex y ya está, no es complicado, ¿verdad? Supongo. Claro, no me preocupa porque tú te vas a encargar de él. Bueno, ya sabéis cómo va esto, matar a los aviones, en este caso aviones, y romper todas las cajas de por medio. Buah. Ay, Dios. Quita. No veo. Hombre, le he dado la caja para variar. Vale, la cosa de estos, hay que darle los propulsores a los dos. Y si los golpeo, ¿qué pasa eso? Me funden en la vida y no me entero. Hola, no sé dónde estoy. Da. Joder. Largo. Pesados sois todos. Ay, oh, Dios. A ver, lo mejor es para estamparse con los aviones, porque en serio. Wow. Al menos por el lateral, porque si no salen disparados a otro sitio. Y vete a saber dónde va a ser eso. Ay. ¡Ah! ¡Dejadme! Dale. Coge la vida. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Vale. Me quedan dos. ¡Joder! Que me dejes. Anormal Oye, oye Toma Y voló Para abajo Toma, tú también A ver, si apuntas adecuadamente Igual Lo típico, no lo digo a la caja Es que... Al globo No, no Venga Ah, digo, le estoy dando Adiós Me quedan dos, no, ahí están No puedo, no puedo acelerar, no ¡Cállame! Bueno Le he dado a los dos Venga Y listo ¿Dónde está el bombardeo? ¡Oh, Dios mío! A ver ¡No, no! ¡Aquí se os que sois coño! Venga 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 Venga, tío Que me dejéis ya ¿Ya habéis perdido? ¿Ya habéis perdido? Panolis Paquetes Esto para encontrarlo va a ser un problema Hombre, que lo va a ser Eh, quieto No te queda otro nivel más Bug light Como... Vamos, recordáis la luciérnaga Los niveles oscuros y tal Del dos Pues esto es igual Aquí lo han metido Es que del dos ¿Cuántos eran? ¿Dos o uno solo? No me acuerdo ¿Escucháis el suelo? ¿Por qué hago ese ruido? Estoy sobre tierra Aguado A ver Que no digo cosas Eh, 120 cajas Las puedo romper todas Así que Una gema Que me puedo llevar La otra no Porque requiere de... De una ruta Con todas las gemas ¿Vale? Igual que en el dos Vamos Esto es igual ¡Uy! ¡Corre! ¡Uh! Hola ¿Qué ha pasado? Vale Por alguna razón Nos han cerrado los muros No entiendo nada No Vosotros habréis visto Que ha ocurrido Yo no Hasta luego Eh, aquí está el zafiro Porque lo tengo Pero me falta El topazo Así que me jodo Bueno A pasarlo bien ¡Hija! ¡Qué hombre! Ahora, ahora Viene lo bueno Ya está Se acabó el juego What Vale Tengo a 58 Vámonos No sé nada No me abandono Eh, no debería haber hecho esto ¿Verdad? Seguramente A puta Coño Mierda Vale Vale Yo no me fío A ver No Quería hacer un doble salto Y volver Bueno Bueno Habéis pillado el concepto ¿No? ¿Cómo va? Eh, venga Uy Le he dado Increíble Aparta Ah, que me he dado curas Oh, vaya Consigo una vida Por romper Por darle A varias cosas Con el Tornado de la muerte O sea Con el Torbellino de la muerte Cuando le das a Creo que son 5 cosas O 6 Seguidas Con el mismo Torbellino de la muerte Te da Una vida Por lo menos Te puede llegar A dar varias Nada Me quedas en una gema A la mierda Y nada Cortex Te toca Te toca Recibir Por fin Lo siento Aquí es donde se supone Que debo estar Enfadado Iracundo Más encolerizado De lo imaginable Una vez más Has burlado Y superado A mis mejores Hombres Debería estar Enfadado ¿Verdad? Y de hecho Estamos furiosos Pero parece Que has pasado Por alto Un pequeño detalle Repartidor De mandarinas Ahora que has Reunido los cristales Todo lo que tenemos Que hacer Es quitártelos Lo dices Como si fuera Algo fácil Que no lo es Repartidor De mandarinas Me encanta Ese monte ¿De qué? Jamás Aquí no contamos Con la protección De Aku Aku Porque está ocupado Dándose leches Con la otra máscara Tenemos que evadir Sus ataques Y los de Cortex Que no es la gran cosa De momento Ahora es cuando viene Lo malo Las minas Fuera Lo mejor es ir a por cortes Lo antes posible Ahora Torpeñillo de la muerte Sí Como nos toque Eso nos desintegra La posición De las minas Es aleatoria Así que No Dios No es muy Sencillo esquivarlo A veces Vale Ahora me voy aquí Ahora van a por mí Ya está Van a por mí Aquí, aquí No Guau ¿Y esa posición de minas? Uh Dale Adentro Y ya está Eh Esa colocación de minas Al final Ha sido una tontería Y La explosión De las máscaras Eh Detona las minas Así que Puede ayudar Zapatos P12 Para correr más rápidamente Pulsar de R2 Mientras corres ¿Qué haces? Pues nada Último Superpower Superpoder He vuelto a perder No es justo Quizá Debería retirarme A una hermosa playa Claro Con un gran refresco En la mano Y una chica Con grandes Bolsas de hielo Para mi cabeza Uy Aún no ha acabado Todo Bandicoot Todavía Quedan las gemas Si Y muchas Uff Las gemas Tío Bueno Las reliquias Que es lo peor Que es lo que me toca ahora Porque ahora que tengo Los zapatos veloces Puedo Hacer Todas las pruebas De tiempo Sin excepción Menos Los niveles A los que no puedo Ni acceder Y son 30 ¿Vale? Bueno Lo estaréis viendo Aunque digo Pero claro Esto no Esto ya nos interesa Seguramente No sé ni Ni que voy a decir ahora Seguramente me ponga a decir Que las reliquias de zafiro Sirven para desbloquear Niveles En la sexta cámara de tiempo Pero si consigues Pero para conseguir Eh Todas las gemas Las 45 Tienes que Eh Conseguir por lo menos Todas las reliquias De oro Las 30 reliquias Al menos de oro Ya de platino Allá tú Tú mismo con tu vida Pero es que Es que las pruebas de tiempo Aquí son ¿Recordáis Romanonians? Bueno Los que se acuerden Yo lo recuerdo Era espantoso Era Esa mierda De De tener que repetir El mismo nivel Con un cronómetro En una esquina No No está bien Seguramente por eso No recuerde haber Superado este juego Al 105% Nunca Al menos Lo de pequeño Y es que no es para menos Algunas pruebas de tiempo Son desquiciantes Mucho Y mira que no todas Requieren de los zapatos veloces Todos los niveles Que no Que no sean Es decir Todos los niveles De moto De avión De 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 coco Todos los niveles de coco Eso se puede hacer En modo contra el reloj Directamente No No tienes que esperar A tener La última habilidad Último poder Lo que sea Con todo Están terminando Ya los créditos Y no llevo Ni 15 minutos Esto Esto es la risa Bueno Y bueno Zapatos veloces Ya podemos correr Algo que seguramente Nos interese mucho Es el hecho De que Yo como uso teclado Tengo que asignar Los botones A una tecla Concreta Y tengo Círculo X Y cuadrado En el ASD Respectivamente La Z es el R2 Y la X es el R No que digo Z es el U L Oh L2 Z es L2 Y X es R2 Por tanto Para correr Y saltar Tengo que poner Una posición rara Con las manos ¿Vale? Espero que eso Lo tengáis en cuenta Cuando me veáis Hacer más de una Virguería extraña En el modo contra el reloj Que me toca ahora Las Las cinco salas de tiempo En contra el reloj Y tengo que sacar Mínimo reliquia de oro ¿Vale? Mínimo La de Zafira No me vale para nada No me vale No me sirve Porque Porque al tener Las treinta reliquias De oro Por lo menos Coco nos da una gema El por qué No lo sé No me preguntéis Voy a dejar de explicar Estas cosas Porque Ahora tendré Ahora tendré Que explicar esto otra vez Seguramente Ahora cuando grabe La siguiente parte Donde empiece El modo prueba de tiempo Y nada Tenemos un 58% Ojalá os haya gustado El vídeo Se haya servido Para algo Y nos vemos En el próximo Chao 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 ¡Suscríbete al canal!